Lo que cree, lo que siente, lo que piensa, todo sin vueltas, con la conducción de Karen Cohen. Sin vueltas, en su nuevo horario, de lunes a viernes a las 17 por América. El cronista te construye la casa de tus sueños. Yo, la quiero con un quinchito. El cronista te regala la casa de tus sueños, diseñada y construida a tu gusto por el proyectista que vos elijas en el Arena Country Club de Pilar. Busca y completa el cupón que sale en el cronista y gana. El cronista, 100% confiable. Este verano lo pasamos juntos en América con La Máquina de Hacer Cosas. Tenemos de todo, Hernán, muchísimas cosas. Contame. La mejor música nacional e internacional. Ranking, música latina, musicales en vivo, cachorras y cachorras pronunciadas. Me gustó, me gustó. No, dale. Notas, invitados especiales. Y no contamos más. Perfecto. Te esperamos el miércoles primero de enero a las 18 horas en La Máquina de Hacer Cosas. Chao. En el 96, América cambió la televisión. En el 97, América va por más. Va a estar más que nunca en acción. Continúan los éxitos, las figuras consagradas, los programas que cambiaron la forma de hacer televisión. América no para, quiere más. Presentan nuevos programas, nuevas figuras. Bernardo Neustad, Moria Kazán, Guillermo Andino, Mauro Viale, Hernán Caire, Dolores Barreiro y El Pato Galván. América se viene con todo, con más acción que nunca, con los eventos de mayor prestigio nacional e internacional. Prepárese, lo mejor del 97 está en América. LS 86, Televisión Canal 2, La Plata, República Argentina. American, América.